¿Cómo se llama usted? Helen Helen ¿Soltera o casada? Soltera Un millón de seguidores Sí, un millón Un millón de 17 mil seguidores ¿Sí te puedo preguntar a ella? ¿Vale? ¿Te puedo preguntar a ella? ¿Cómo se porta a ella? Ella se porta muy bien Ella es la... Después de ella, personale, la rescatista número uno en Ecuador ¿Sí? Después la número uno ¿También rescata a ella? También ¿También rescata a ella? Vale, sé, ya Quiero que me rescate a mí ¿Sí me puede rescatar a mí? Quiero el albergue y la comida ¿Cómo que aquí? Quiero el albergue, dice por la comida No, yo no como mucho Come poquito Bueno, ¿de cuándo usted comenzó a hacer este video en las redes sociales? Bueno, videos creo que hace unos ocho meses Unos ocho meses ¿Y cómo sí se animó? Pues si antes no... Antes yo la veía que usted nada, estaba todo... Me escondía Sí, ¿y ahora cómo sí se animó? Bueno, realmente no fui yo quien... O sea, nunca me animé yo Yo realmente al principio... A usted la animaron A mí me animaron Quiere decir que usted necesita un animador Sí Que le dé manivela, que le dé cuerda Ajá Que la incentive Sí Y bueno, y se dejó incentivar Así es ¿Quién fue ese afortunado? ¿Quién fue? Jefferson Jefferson A ver, no, usted me dijo que no hable nada de Jefferson ¿Para qué lo menciona? Pero es porque... No lo mencione Pues no lo mencione X Y a alguien me... Ya dijo, ya dijo Alguien me animó pues a hacer videos Y finalmente después de mucho tiempo acepté Y pues dije, bueno, ya, ¿por qué no tratar, digamos? ¿Y cómo le ha ido? Sí le ha ido muy bien Sí, hasta ahora todo muy bien No, no, sí, está chévere No tiene que no, que sí Que por justo me metí en esto Bueno, creo que es normal que a veces las personas Tiendan a pensar eso Me imagino que a usted también le pasa Que hay días que usted está... No, pues yo no veo los comentarios No veo los comentarios No, yo no veo los comentarios A veces es mejor no verlos A veces no veo porque la gente me insulta Porque, ¿sabes qué? Una de las... Yo grabé unos videos El que quiere ser youtuber Tiene que aguantar insultos Incluso aguantar cosas de los mismos familiares Que se llevan en contra de las ideas De uno Como que quieren gobernar a uno Y yo soy rebelde Yo no me dejo No me dejo gobernar Pues si mis ideas son mías Claro, sí Uno tiene que defender sus propiedades Sus ideas, sus testes Y uno no puede estar dependiendo de los demás De los demás Así que lo que O usted depende de los demás Realmente no Por eso le decía hace un ratito Que a veces es mejor O sea, no por sonar grosera Pero a veces es mejor no leer comentarios Porque uno Cuando lee y hay cosas negativas Es como que a veces si da Un poco de... Sí, un poco de... Al principio si yo lo leía Y lo bloqueaba Y peleaba Y estaba como 10.000 bloqueados Sí, luego bueno Ya uno se da cuenta Que realmente Lo mejor es ignorar esas cosas Y seguir Y de parte de sus familiares Si ha tenido gente Que se va en contra de sus ideas O no Bueno, hasta ahora no Realmente Amigos Tampoco Que le dicen No, cómo te vas a meter en eso Tú estudias Tú eres inteligente No Bueno, hasta ahora no me ha pasado Pero es porque igual Yo sigo estudiando No he dejado ¿A qué estudias? Veterinaria Ah, ¿en qué año está? Cuarto semestre ¿Quiere decir que usted es especialista en perro? Todavía no Pero... Pero sí tiene conocimiento Conocimiento científico de la materia Algunas cositas Sí, ya he aprendido ¿Ya está en tercer nivel? ¿Tercero? En cuarto semestre Ah, che ¿Cuánto le faltan? Me faltan cinco ¿Ya mismo? Casi la mitad, sí Bueno, un saludo para todos sus seguidores Especialmente para quién? Especialmente para Lobita Lobita es seguidora número dos Esa es la perra de Lobita Esa es la perra que más quiere usted Sí, es uno de los perritos que más quiere Bueno, hay muchos Pero ella es una de las principales Ella la quiere a usted también, ¿eh? Sí Ah, che Los perros son Los perros Cactan quién lo quiere Y quién no lo quiere Bueno, no solamente los perros Sino todos los animales Así es Bueno, Helen Muchas gracias Que Dios los bendiga Che Gracias por la entrevista Gracias a usted